Estos son los 120 segundos del gato de este empate del cuadro América de Cali, Estadio Olímpico Pascual Guerrero frente al Deportivo Pasto. A mí no me llena América. A mí me parece que le falta algo al cuadro Escarlata. Comenzamos por la primera parte desastrosa. ¿Qué partido tan malo? De los partidos malos que le ha visto América en una primera parte, el de hoy en el Pascual Guerrero frente al Deportivo Pasto. Solo en los últimos cinco minutos vimos algo de conclusión, alguna opción, porque la tenencia de la pelota sin tener opciones, sin concretar, no sirve absolutamente para nada. Es como salir con la novia. Nada. Esto pasó con el América. Nada. En la primera parte. Un equipo, reitero, con tenencia, insulso, sin poder fabricar demasiado. Yo estaba aterrado de ver con la novia que tenía América por qué no fabricaba. Carlotar Buenquintero flojísimo en la primera parte, flojísimo durante todo el partido. No metan más a Portilla Central. Lo están desperdiciando. Busquen un central real. Ahora, no sé si más adelante Portilla va a ser el zaguero central de la Selección Colombia. Hoy, para mí, como central, Portilla no me llena. A mí no me llena Portilla. Adrián Ramón no tuvo una sola opción en ese primer tiempo. Muy flojo el primer tiempo del cuadro Escarlata. Un partido flojísimo malo. La segunda parte hace cambios. El técnico Lucas González ingresa a Cardona, ingresa a Barrios, ingresa a otro de los muchachos y América cambia. Cambia. De hecho, de un cobro de Cardona sale el primero. Ah, ingresa Facundo. Un gol de Cardona sale el primero. Bueno, rebote, palo, Velasco, tenga. Ahí pensé yo que en un partido que te ha costado ganarlo, en un partido que te ha costado hacer un gol, yo pensé que América se iba a recostar un poquito. Me recuesto, me repliego, que también es valedero. Me guardo, cierro líneas, sin ningún lío, está pronto para acabar esto. ¡No! América siguió allá, ocho jugadores allá, contragolpe, 1-1. Facundo tiene que tener cinco opciones para hacer una. No concuerda el promedio de opciones con lo que anota Facundo. Sarmiento estuvo flojo. América no deja una buena sensación, no deja una sensación especial. Preocupado con lo de Novoa, Novoa está pensando en irse del cuadro escarlata. Reitero, corrijo, está reflexionando su futuro en el cuadro escarlata. Para que no digan que yo estoy diciendo que Novoa va a renunciar, Novoa. Está reflexionando sobre su futuro en el cuadro escarlata. Sé que le dijo el técnico a Novoa para no tenerlo en cuenta. Y al muchacho le dolió. Le dolieron las palabras del técnico para no tenerlo en cuenta. Incomodó al jugador. Pero bueno, esperemos a ver qué acontece con el jugador, con el portero del cuadro América de Cali. Muy flojo América, no me gusta. No me gusta este América. Tiene que meterse más en el partido. No van a tener la pelota 90 minutos. No lo van a tener. No da. El fútbol colombiano no tiene un equipo que tenga 90 minutos la pelota. Hoy 1-1. Tres partidos, tres en el Pascual. Ganaste uno frente al deporte de Estolima. Un jugador expulsado. Ahí estuviste. El segundo. Por Copa te paseó el Atlético Nacional en cuanto al resultado. No sé si en fútbol, pero en el resultado sí. Y en este tercero te empata el Deportivo Pasto. Hay un sabor que no es bueno. En este momento. Ya sabes que si tienes permiso de trabajo y estás en los Estados Unidos, tengo un grupo de colombianos que te van a ayudar, comandados por David Cardona. Dime dónde te encuentras, que es una profesión muy buena. Él te va a ayudar a que trabajes en una profesión realmente lucrativa acá en los Estados Unidos. Y también te recuerdo que si vas a comprar carro acá en los Estados Unidos con el pasaporte Christian de Toyota en Nueva York, con el pasaporte Christian te consigue el préstamo. En Nueva York sí tienes con George García tener tus papeles al día, todo al día para poder conseguir un carro. Señores, esperemos a ver qué acontece con el cuadro Escarlata. A mí no me llena. Y siento que ya hay cejita arriba. Chao.